¡Descanse! A la izquierda, izquierda, dos, tres, cuatro. A la izquierda, izquierda, dos, tres, descanse. ¡Basta! ¡Basta! ¡Silencio, silencio, 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 basta! A vos que estaba esperando, vos sabes por qué te lo he dicho mucho, ¿cómo que qué? ¿Cómo que qué? Lo que te he dicho muchas veces. ¿Qué? ¡Que hoy es un día para recordar! Y no me digas, vas a empezar de nuevo con esa bolsita de gata chilena que tienes. Voy a empezar cuantas veces me dé la gana, cuantas veces sea necesario. ¿De qué es el té? ¡De canela! ¡Te lo he dicho un montón de veces! ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¡Que el té de canela no es para los valores! Un soldado debe tomar mate, mate de clavos, mate de pólvora para temprar las ganas de matar. ¡De mal! ¿Cómo que matar el tiempo jugando a las cartas? ¡Qué ofensiva eres vos, carajo! ¡Reírse de un soldado es reírse de todo un ejército! ¡Reírse de un soldado es mofarse de la patria! ¡Reírse de un soldado es hacerse la burna del orgullo de haber nacido en esta tierra! ¡Vos debiste haber nacido en otro país! ¡Lo tengo más que claro! ¡Clar... ¡Clarísimo lo tengo! ¡Mejor tomemos el tecito! ¡Quebrando la muñeca y cruzando las piernas! ¡Como las señoritas! ¿Sabes por qué nos pasa esto a nosotros? Digo, a todos nosotros. Por confiados y buenas gentes. Típica actitud mediterránea. Confiados, buenas gentes y huevones. ¡Sí, huevones! Porque hay que ser pues huevón para perder un mal. Uno puede perder las claves, uno puede perder el pulso, uno puede perder inclusive la memoria. Pero perder el mal es mucha huevonada. El comandante Arce, que perdió el dedo en la guerra contra el Paraguay, lo condecoraron y le devolvieron un dedo de bronce, que pasó a la historia como el dedo patrio del comandante Arce. Era feliz de haber perdido su dedo de verdad y que le metieran un dedo patrio. Encima de bronce. ¡Qué huevones que somos! Y me voy a vivir a un faro. ¡No me digas por qué! ¡Te he dicho que no me digas por qué! A un faro con vista al mar. ¡Claro que sé que todos los faros siempre han tenido vista al mar! ¡No soy estúpido yo! Los faros de verdad, no como los que hay ahora. ¡Qué jodida que eres, no! ¡Cómo te falta patria vos! ¡Cómo te falta patria vos! ¿Alguna vez has visto un faro? ¿Qué vas a ver vos? Yo sí, un faro teónico. ¿No ves que yo estudié para jefe de corbete en la escuela de la Armada? Allá todo es teónico. Aquí todo es teónico y abstracto. Decía el grumente Murguía. El muy pofudo se fue de vacaciones a Iquique y se ahogó. Tanto ensayar en mares abstractos para terminar ahogado en un mar concreto. ¡Cuándo nos devuelvan! ¿Qué te estaba diciendo? ¡Ah, hermano! Y me voy a hacer salvavidas. Ese oficio no existe acá. Salvavidas. Bonito oficio. Ese oficio no existe acá. ¿Cómo que para qué? ¡Para prepararnos, pues! ¿Cómo que para...? ¡Para que un día como hoy volvamos a escuchar el canto de las gaviotas! Bueno. Grasmiros. ¡Canto, grasmiros! ¡O la misma cosa! ¿Acaso vemos gaviotas todos los días? Seguro que vos no has visto una gaviota en tu puta vida. Ah, los suizos tampoco. ¡Pero nosotros no somos suizos, pues! ¡Si ellos quieren vivir sin gaviotas, allá en los cajos! ¿Cómo te falta patria vos? ¡Sí! ¡Son cabonas las gaviotas! ¿Y qué? ¡Aquí hay un montón de cabones que ni siquiera vuelan! ¿Sabes? ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que eres apátrida. Ese es tu problema. Y el mío es que estoy envejeciendo sin poder ver un mar concreto. Estoy harto de huertos a plato. Mientras tanto, a tomar el tecito con las viejas del servicio diplomático. Viejas, aburridas y concretas. No me cambies de tema. ¡No me cambies de tema! Porque vos eres una apátrida. Eso es lo que tú eres. Y me tomas a mí como un viejo idiota. ¡Pero yo no soy un viejo estúpido! ¿Me entiendes? Yo debí separarme de vos. Porque vos eres un elemento obsesivo. Un elemento que no tiene marca. ¿Sabes cuál es mi marca? ¡Marca Bolivia! ¡Esa es mi marca! Cada vez te entiendo menos. ¿Qué quieres que te diga? Cada vez te entiendo menos. A nosotros nos roban el mar y vos... No pasa nada. Nos hacemos a los suizos. ¿Y el honor? ¿Y la dignidad? Además, los suizos tienen bancos. Pues... Ya quisiera yo tener bancos. Así cualquiera. No tengo mar, pero tengo banco. Qué jodida te has puesto con eso de los suizos, ¿no? Yo no soy, pues, el abuelito de Haley. ¿Me entiendes? Este de la cornetita ya me está hartando. ¿Y tú? Me estás hartando con tus disidencias. Porque vos eres una disidente. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué te quedas callada? Ah, di pues lo que haces cuando juegas la selección. Señor, señor. Puede bajar el tono. Estamos conversando. Te quedas dormida cuando juegas la selección. ¿Por qué? Porque das por hecho que vamos a ser del estado 5-0. Pero quiero que sepas de una buena vez que nuestra derrota tiene marca. Es por que morirme acá abajo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo que quiero decir es que... Te estoy explicando. Quiero decir... Quiero decir... ¡Basta! 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 ¡Ahora estoy hablando! ¡Basta! 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 ¿Pero qué estamos haciendo? Si somos hermanos. Camaradas de armas. Abrazos de hermano. ¡Sí! ¡Abrazos de hermano! ¡Abrazos de hombre! ¡Sí! ¡Abrazos de hombre! ¡Sí! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Aviva voz! Recuperemos nuestro mar. Recuperemos el litoral. A una costa de la vida. Recuperemos el mar cautivo. La juventud está presente. Bolivia en alto. Reclama el mar. ¿Cabo corneta? ¿Restirada? ¡Madre!